A cuatro horas de show, me encuentro en ese lugar No me has dejado salir, encerrado en tu disfraz Guitarra, vas a llorar, si no se sube el telón No hay nada que pueda hacer, sumido en tu corazón A cuatro horas de show, me encuentro en tu habitación Tu vida es un torbellino, se lleva toda razón Guitarra, vas a llorar, si no se sube el telón No hay nada que pueda hacer, cuando en tu pecho yo estoy Agua, en tu mar de caricias me sumerjo Aire, y me dejo llevar por tu jadeo Tierra, me atraves hacia el centro de tu magma Fuego, me quemas en la forma y que lo haces A cuatro horas del show, puede que algún amigo O alguna luna que fue, me vengan a rescatar Guitarra, vas a llorar, la barra creo que también Habría algo que puedo hacer Tocar y amarte después Agua, en tu mar de caricias me sumerjo Aire, y me dejo llevar por tu jadeo Tierra, me atraves hacia el centro de tu magma Fuego, me quemas en la forma y que lo haces A cuatro horas del show, puede que algún amigo O alguna luna que fue, me vengan a rescatar Guitarra, vas a llorar, la barra creo que también Hay algo que puedo hacer Tocar y amarte después Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias